Yo sé que es imposible, borrarte de mi vida, lo que se me sufría. Yo sé que es imposible, borrarte de mi vida, lo que se me sufría. Sin mamar yo no pertenece, pero sin darme comprensa, pensaré que te pasé. Buscar el sol, cantaré por toda tarde, como un loco aparentado, y buscarme y mi amor. Buscar el sol, cantaré por toda tarde, como un loco aparente. Buscar el sol, cantaré por toda tarde, como un loco aparente. Buscar el sol, cantaré por toda tarde, como un loco aparente. Buscar el sol, cantaré por toda tarde, como un loco aparente. En busca de ti, mi amor 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 ¡Vamos! ¡Vamos, respalda, respalda! Escúchame, tenemos que comenzar Y a mi situación, yo no me lo hago Y con el perdido, hoy en día, no me lo hago Cuando estoy a su voz, me compasiona Todo comenzó, el día violó Ahí me corro así, y me deslumbró Y la luna más, no voy a llegar Esa situación, no va a parar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 Regreso a mi hogar, saliendo dulce amor, que tú me enterarás Regreso a mi hogar, saliendo dulce amor, que tú me enterarás Regreso a mi hogar, saliendo dulce amor, que tú me enterarás Regreso a mi hogar, saliendo dulce amor, que tú me enterarás Regreso a mi hogar, saliendo dulce amor, que tú me enterarás Regreso a mi hogar, saliendo dulce amor, que tú me enterarás URSA PEQUEÑA URSA PEQUEÑA